Hola amigos, hoy hablaremos de los enojos en astrología y en particular del signo Virgo. Si algo se puede destacar de un virginiano es que nadie quiere estar cerca cuando se enoja, ya que en ese momento todas sus virtudes desaparecen y deja de escuchar, y ahora cierra todos sus sentidos, excepto el relacionado con la ira. Bien, les debo contar que cambiar la opinión o llegar a un acuerdo con este signo cuando se enoja es literalmente como remar en el barro. La furia que desata este signo se puede traducir en épica. Ahora bien, desde la astrología se aconseja que lo mejor que se puede hacer o no para lidiar con ellos, por sobre todas las cosas es no preguntar si están enojados, ya que esto se convierte en un disparador, les diría casi nuclear, por el nivel de devastación que Virgo es capaz de generar. Dejarlos, evitando cualquier tipo de opinión, suele ser la mejor opción para tratar con este signo de tierra, durante y después de un enojo, ya que necesitan espacio para pensar y drenar todos sus sentimientos reprimidos, siendo la única forma para que reduzcan sus distintos niveles de ira. Sin embargo, cuando lo hacen y después de un corto tiempo, suelen recapacitar y pedir disculpas o restablecer el diálogo para tratar de solucionar el problema. La personalidad Virgo posee una tendencia natural a la búsqueda de la armonización para sus vidas, por ello, suelen aceptar disculpas después de alguna tormenta de tipo emocional, motivada por cualquier problema o puntualmente alguna injusticia. Bien, es bueno saber que Virgo no tolera los gritos, y si estos aparecen en una discusión, bueno, tengan por seguro que el problema va a ser mucho peor. Esta actitud se debe a que saben muy bien que los gritos cortan el diálogo, evitando encontrar así una solución para resolver el conflicto. Ellos, cuando participan de una discusión, siempre buscan dominarse y comenzar con mucha calma, ya que saben que literalmente pueden explotar como un volcán en erupción, y por ello, antes de llegar al extremo, respiran profundamente muchas veces para mantener el equilibrio. Eso sí, algo que debes saber si entablas una discusión con Virgo, es que lo ideal siempre será dejar que ellos expongan sus puntos de vista, dejándolos hablar para que ecualicen su energía al principio y así poder llegar a un buen puerto con la discusión. También es importante saber que los virginianos suelen caer en la depresión con facilidad después de atravesar por un episodio de ira, y esto puede producirse con mucha rapidez, en particular cuando sienten que han sido insultados, por ejemplo, cuando se pone en tela de juicio su reputación. Siendo este último caso, uno de los motivos más seguros que puedan desatar el enojo en un virginiano. Para terminar, y como consejo, creo que lo peor que puedes hacer si te toca enfrentar a un virginiano enojado, es ignorarlo, ya que en tal caso lo toman como un desprecio y esto los hace explotar. También es un muy buen consejo, al enfrentarse con ellos, mirarlos directamente a los ojos, sin bajar la mirada, ya que esta acción les permite a ellos evaluar que se trata de una discusión sincera, porque de lo contrario, como dije antes, explotan como un volcán, y ten por seguro que su lava te va a derretir. Bueno amigos, espero que esta breve información astrológica haya sido de su agrado, y como siempre les deseo lo mejor para sus vidas. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Gracias.